Un especial agradecimiento a la señora Wilma Meire, a la señora Bárbara Boos, a Peggy Averte y Virginia Morales y a Julia Ortega por su servicio, su trabajo ardiente y su sacrificio y su buen corazón. Y también a todos los homenajeados con su operación y ayuda. Gracias a ellos se logró lo que se logró lograr el Barça la noche. Misión cumplida esta noche, superó el periodismo. Yo creo que fue misión cumplida, sí, porque se hizo algo que no había pasado durante los 8 años pasados. Esta vez fue algo distinto, fue algo muy bonito, lo cual yo estoy muy contento y orgulloso de ello. ¿Los planes de PAMA? Los planes de PAMA es seguir trabajando para el comerciante y cooperar con ellos en cualquier iniciativa y apoyarlos en cualquier problema que ellos tengan todo el tiempo. Entre las diversas actividades que tiene PAMA en los 9 años, ¿cuáles son las actividades más resaltantes? Las actividades más resaltantes en PAMA son la cena de gala, tenemos un blood drive en el verano, tenemos una cena también de gala para los pequeñitos de las escuelas públicas. Todos los años reconocemos a dos niños de cada escuela pública, les hacemos una cena que se llama de PAMA Children's Awards Dinner. Y ya ha sido muy bonito porque van los abuelitos, los papás, los hermanitos, es una fiesta muy bonita, por lo cual los invito a que nos acompañen este año, en junio. También para el cáncer hicieron una marcha, para el cáncer, una marcha. Sí, también, bueno, iniciamos una marcha contra el cáncer para los niños, lo hacemos también en el verano, ahí les avisaré cuando se lleve a cabo. ¿Algún mensaje para los comerciantes, pequeños comerciantes de Puerto Tambo y que puedan volverse más y que puedan organizarse mejor y que puedan prepararse mejor? Bueno, el mensaje mío para los comerciantes es que se envuelvan un poco más en la comunidad, aparte del servicio que están prestando a través de su negocio, porque siempre hay algo que hacer por ahí, siempre hay alguien a quien ayudar. Yo sé que están muy ocupados, pero es bueno envolverse y participar con la comunidad en general para beneficio del mismo negocio de ustedes. ¿Qué motiva Reyes? ¿Cuál es la inspiración para trabajar por la comunidad, dar su tiempo, o hasta su dinero en asunto de poder superar las actividades que tiene PAMA? ¿Cuál es una organización no profit? Bueno, mira, yo creo que la inspiración la traigo ya de nacimiento, porque me gusta ayudar, me gusta cooperar con la gente en distintas formas, ayudar en consejería o en orientación, en trabajos. Yo creo que eso ya nací con ello, y si no lo he dicho una vez antes, yo creo que yo soy adicto a servir a la comunidad, a mi comunidad, y lo hago sin ningún interés personal de nada, simplemente dar servicio a aquel que lo necesita. ¿Algo más que quieres decir? ¿Algo que quieres agregar? ¿Algo que quieres agregar al respecto finalmente para la entrevista? Bueno, mira, lo único que podría agregar sería, les doy la gracia a toda la gente que me ha ayudado y que coopera conmigo, y también a aquellos que no se han envuelto todavía, que traten de envolverse y ayudar al vecino, al hermano, al comerciante, que necesitamos uno al otro para poder tener éxito en la vida.